Para nosotros es muy importante, la verdad le tenemos que agradecer muchísimo a Nación que a través de estos proyectos se puede tener una vivienda o acceso a una vivienda alguien que tenga muchas ganas de, bueno, por supuesto de trabajar porque esto es de esfuerzo mutuo, el gobierno le entrega materiales la gente de Caritas es la que está administrando los fondos la verdad, con mucha satisfacción de tener un grupo de trabajo de Caritas de esta manera así que para nosotros como comunidad va a ser muy importante ¿Son 33 unidades que se terminan en forma simultánea o van por etapas? Teóricamente tendrían que estar todas juntas, pero bueno, tal vez a lo mejor se pueda llegar a terminar una etapa y después se seguirá con la segunda etapa ¿Qué características tienen las viviendas? Son unas viviendas tipo, de dos dormitorios, ¿no es cierto? y bastante lindas, bastante amplias, ¿no? Intendente, cambiando de tema, también hemos visto que hay un obrador de gente de la empresa que está haciendo el bacheo de la Ruta 2 Sí, ahí por intermedio de gestiones que hemos hecho conjuntamente con el legislador con Germán Mutarelli, a la cual le agradezco que en una reunión de comunidad le había comentado que se nos estaba rompiendo demasiado la ruta y se puso a trabajar y bueno, quiero agradecerle porque enseguida nos están acomodando por lo menos arreglando y a futuro ojalá que le puedan hacer una carpeta para mejorarle el tema de que no se siga bacheando, ¿no? ¿Están trabajando ahora entre Zaire y Nuettinger? Estaban trabajando entre Zaire y Nuettinger y después tienen previsto reordenar el tramo Zaire-Abuquet ¿Intendente, continúa complicada la situación del municipio con respecto a la baja de la coparticipación? Sí, la verdad, bastante preocupado bastante preocupado por la razón de que para nosotros, que somos parte de estas comunidades de que vivimos de la coparticipación no tenemos muchos recursos como para seguir sobreviviendo nos ata, nos pone en un lugar medio complicado porque no nos permite el crecimiento no nos va a permitir ni siquiera a veces atender las necesidades básicas mínimo salud y bueno, y algunas otras cosas más que para nosotros como comunidad son muy importantes así que ojalá que esto se revierta ojalá que la provincia, la nación o a quien le corresponda podamos sentarnos, charlar yo creo que también es parte de los intendentes que van a tener que comentarle al gobernador o a nivel nacional la preocupación que tenemos Nos decía que se complica el tema salario se viene el mes de junio, se vienen los aguinaldos eso también empieza a preocuparnos Sí, sin ninguna duda sobre todo ese tema que a veces es tan sensible así que bueno, esperemos que podamos sobrepasar estos tiempos y bueno, y ojalá que haya cambios tanto provincial como nacional